hola qué tal bienvenido a un... ayayayayay hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy estamos acá para hacer un unboxing, recuerdo el título, para que vean una red y un dvd que me compré, la red que me compré es porque tengo este chinguillo chino que es de fibra de carbono y tiene una malla de silicona sin embargo últimamente no es por cachiporrear me llenar he pescado truchas que apenas caben en la red y me complica estaba buscando alternativas incluso estuve mirando una red que hacen en Nueva Zelanda que en la parte trasera tiene tiene algo para medir el peso pero he visto reviews voy a dejar un link en la descripción del vídeo al canal de New Zealand trout hunter en donde él ha tenido que comprar cinco porque siempre se le suelta se le echan a perder y es bastante cara cuesta como 120 dólares más despacho a chile y buscando por aquí y buscando por allá sigo a un canal en youtube que se llama fly fish food en donde enseñan muchas cosas entre otras enseñan a atar moscas vídeos de distinto tipo y en ese fly shop porque venden de todo pero se especializa en el atado de mosca trabaja una persona que estuvo que está en el team USA y pesca al hilo entre otras características en estos momentos de filmación de este vídeo está trabajando o compitiendo perdón en Tasmania en Australia en el campeonato de este año de pesca mosca bueno lo que tengo para usted entonces es la red que usa Lance Egan y la ventaja de esa red es que tiene malla no es de silicona pura pero si está recubierta y por lo tanto no daña la mucosa del pez y tampoco molesta con los anzuelos lo mejor de todo vale 20 dólares si señores escucharon bien 20 dólares se las voy a mostrar ahora es la marca creo que se llama Frapil este es el modelo de 13 pulgadas por 18 pulgadas ahí lo van a ver no es muy grande pero la malla es bastante profunda y a él le ha durado varios años incluso es la que ocupa en todos sus vídeos bueno no les voy a dar más la lata viene una caja demasiado grande encuentro yo es de mango fijo y también bueno el dvd también lo hace Lance Egan en la segunda parte creo que ya hice un unboxing del primer dvd se llama Euronymph o Euronymph Tactics y el segundo tiene otro nombre se llama Modern Nymphing Elevated el anterior se llama Modern Nymphing si quieren que haga un review de esto lamentablemente está en inglés no está subtitulado pero acá está la red así es la red como ven es bastante amplia y por lo tanto es más fácil que entre un pez y la malla también es mucho más profunda ya le voy a hacer la comparación el mango es plástico el tubo de aquí que se ve entra el plástico es de aluminio no sé si alcanzan a ver ahí la marca Frapil el mango es plástico pero tiene como una cobertura antideslizante lo otro es que los el arco de aluminio está atornillado a ambos lados espero que los tornillos no se suelten le voy a echar así una gotita de epóxico vamos a sacar la etiqueta para que vean mejor Frapil este modelo es de 13 x 18 que es el intermedio hay uno más chico y hay uno más grande la malla es micro mesh y como les comentaba viene recubierta en silicona les estaba mostrando la versión en inglés pero ahí está perdón en francés ahí está en inglés si quieren detener para que lo vean bien vamos a hacer las comparaciones entonces con respecto a la de fibra de carbono en cuanto a largo es un poquito un pelito más dos dedos más larga pero en cuanto a ancho es por lo menos cuatro dedos más ancha y en cuanto a largo de aquí deben ser lo mismo que la diferencia del mango dos dedos porque cuando mire con el mango lo hice borde con borde y ahí es donde sobran dos dedos por lo tanto en largo también son dos dedos más una pulgada de medio y demás pero no sé si va a descansar a ver es bastante más profunda que la otra malla de silicona y está a pesar de que esta es una tela bañada en silicona la ventaja es que todas las costuras son planas por lo tanto nos daña la mucosa del pez y como les decía está recubierta en silicona por lo tanto los anzuelos no se enganchan está bastante bien la que yo le vi a Lance Egan esta parte de acá de la malla ya tenía rota en algunos lados ya la había usado bastos años y por lo tanto fue por esta es la que me decidí es súper barata 20 dólares bueno en comparación con otras como las de fibra de carbono las fichbond unas de madera que venden en argentina muy bonitas que lamentablemente perdí ese chinguillo o como o copo como le dicen en argentina pero está súper bien y si la pierdo tampoco es tanto pero por lo menos tampoco es tanto más grande para andar trayendo colgando y me va a andar muy bien en el flow tube porque es cortita de mango y cuando ando badeando esta parte de acá no sé si me agrada mucho porque tampoco se extiende tanto voy a buscar alguna forma de ver cómo mejora esta parte para poder estarla colgando con un sistema magnético ahí voy a buscar una solución y obviamente la voy a filmar tal como firmé cómo poner un magneto en la red que hice con esta red que voy a dejar en la descripción del vídeo no hay que disculpar un poco por la luz yo sé que es un poco incómodo pero al tratar de vender luz artificial no ganaba nada así que bueno eso era amigos espero que este vídeo les haya gustado voy a dejar el link en la descripción del vídeo donde la pueden pillar en el título aparece la marca y el modelo como les decía yo la compré en amazon y es una buena alternativa ahora si en chile pillan algo similar pueden probarla dejarme un comentario acá en la descripción del vídeo de cuál es su malla favorita pero en este caso vamos a probar esta y a pesar de que es plástica y de aluminio yo les diría que en comparación con esta se siente un poquito más liviana seguramente porque esto no es malla de silicona que la silicona es bastante más gruesa y como es una mezcla de plástico con aluminio no alcanza a notarse la diferencia si es que alguno se estaba preguntando en su cabeza siendo que esta es de fibra de carbono perdón no es fibra de vidrio esta es bastante liviana es más liviana que una de madera bueno los dejo con eso agradecidos porque vean los vídeos invitarlos a que vean este vídeo si es que ya vieron el primero que es Modern Nymphin este es el segundo que es Modern Nymphin Elevated comentarles si que si están interesados que al final de la temporada haga una comparación entre las dos mallas la de fibra de carbono china y la fravil que cuesta 20 dólares me lo hacen saber si hay alguna tienda mirando tal vez sería interesante que lo puedan empezar a traer pero sí antes de eso déjenme probarla o consulten a Lance Egan él pone sus manos al fuego por ellas y son realmente baratas si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad